Muy buenas tardes, saludo cordialmente a nuestro destacado presidio, asimismo a diputados y diputadas locales, federales, presidentes municipales, gracias de verdad por estar aquí en tan importante evento. Asimismo a todas las personas que se han dado cita el día de hoy en estas instalaciones, sean ustedes bienvenidos a esta su casa, la Cámara de Diputados. También envío un saludo especial a todas las personas que nos siguen por el canal del Congreso y vía internet. Para la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de esta Cámara de Diputados, es un honor ser anfitrión de este evento. Quiero destacar que la iniciativa para su realización nace de mis compañeras diputadas Alejandra Pani y Geraldine Herrera, integrantes de esta comisión y a quienes les reconozco mucho su entusiasmo y trabajo para que el mismo haya sido posible. Esta conferencia y la jornada que hoy realizamos a partir del día de hoy es el resultado de la participación en el foro de innovación realizado en la ciudad de Washington en enero pasado, por lo que es un claro ejemplo del compromiso que como legisladoras tienen para traducir en acciones concretas las demandas e inquietudes de nuestros científicos mexicanos. De verdad, todo mi reconocimiento pues ha pasado de la propuesta a la acción. Como comisión especializada en el sector científico, tecnológico y de innovación, consideramos que estas actividades deben enfocarse principalmente a la atención de los grandes problemas que como país enfrentamos y justamente uno de ellos es la salud. México ocupa el segundo lugar en América Latina después de Brasil con el mayor número de casos diagnosticados con hepatitis C. Se calcula que en nuestro país debe haber 600 mil personas padeciéndola, aunque de 2000 a 2016 solo se han diagnosticado 30 mil casos. lo que significa que el 95% de los pacientes no han sido identificados debido a las condiciones asintomáticas de la enfermedad. Dada esta problemática, es fundamental impulsar actividades para prevenir y erradicar este padecimiento. Es por ello por lo que hoy celebramos este importante evento que iniciará con una conferencia magistral del doctor David Kershinovich, a quien agradezco mucho de verdad toda la iniciativa de estar con nosotros y además de llevar a cabo esta campaña. Sus reflexiones sobre este padecimiento, así como la importancia de la acción gubernamental para erradicar. Adicionalmente a esta conferencia se realizará una campaña de detección de hepatitis C en esta Cámara de Diputados para legisladores y personal administrativo. Dicha campaña será patrocinada por la empresa Gilead, a quienes agradecemos todo su apoyo. También quiero compartirles que en este acompañamiento a estas actividades, mis compañeras diputadas y una servidora estaremos presentando dos puntos de acuerdo ante el pleno de esta Cámara sobre este tema. El primero solicitando al gobierno federal que en el marco de la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 considere la integración de un programa integral de eliminación de la hepatitis C crónica y el segundo con el fin de solicitar que la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a realizar las acciones necesarias para acreditar al menos un hospital por entidad federativa que atienda este padecimiento. Por último quiero comentarles que actualmente estamos en el análisis de una posible reforma legal a la Ley General de Salud con el objeto de facilitar el proceso de acreditación de hospitales para prevenir y erradicar esta enfermedad, lo cual permitirá ampliar las posibilidades de atención por parte de nuestro centro de salud en todo el país. La salud pública es un derecho humano y nuestra obligación como legisladores es que el Estado lo otorgue con calidad y a quien verdaderamente lo necesita. Mil gracias a todos por su presencia y por darle seguimiento a toda esta propuesta e iniciativa. Mil gracias a todos por estar aquí. Gracias.